Bueno, se recibió un llamado a la Comisión Receptiva. Persona desconocida no logró dar la identidad. El que va a le informaba que entre medio de la rama se encontraba un televisor. El mismo sería marca LG, color gris. Bueno, se llega acá al lugar, se contacta a lo informado por esta persona y nos damos con el televisor que se encontraba en cercanía, lo que sería un... Unos piletones que hay acá. Unos piletones, sí, unos piletones, digamos. Ahí se encontraría entre medio de la rama el televisor. Bueno, porque presencia de dos testigos y como así también con la gente de 113, levantamos, hacemos levantamiento del televisor hasta que demos con el propietario del televisor hasta que aparezca y dé como denunciado este elemento. Generalmente cuando se cometen estos ilícitos, los malvivientes dejan depositados los elementos en algún lugar para pasarlos a retirar en horas de la noche. Exactamente, exactamente. Al ver poca transeúnte, lo que sería entre el curso de la noche, estos individuos usan sus, digamos, sus medios para poder esconderlo esto, para el otro día, entre el curso de la mañana, levantarlo y llevarlo para hacerse poder de ese elemento. ¿Oficial, se tiene identificada la persona titular y propietaria de este elemento? No, por el momento no hemos recibido denuncias en la comisaría, como es también no se recibe ningún llamado de alguna persona que haya sido danificada en el transcurso de la noche. Por lo que, bueno, hasta que se haga presente la persona danificada, lo vamos a hacer, lo vamos a tener secuestrado en la comisaría. ¡Sed!